¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vlog Los pongo en contexto, este video fue grabado en un viaje en el verano que hicimos juntos Y ahora se los voy a vloggear en voz en off porque se nos olvidó vloggear, nos dedicamos a disfrutar Acaba de llegar nuestro bus, ¿y a tomar? Sí Como ven ya nos subimos al bus y el destino es Santiago Fueron 9 horas de viaje y la mayoría la dormimos, un poco incómodos pero igual descansamos algo Llegamos al terminal de Santiago como pueden ver y lo primero que hicimos fue ir a desayunar al McDonald's porque traíamos mucha hambre Ya llegamos a Santiago y ya estamos con nuestro desayunito shake Está muy rico y salió 7 mil y algo ¿Sí? ¿No? Nos tomamos un par de fotitos como pueden ver y después de comer caminamos hacia el metro que está muy cerca Para dirigirnos donde nos íbamos a hospedar Otra cosa que no grabamos fue un tour de donde nos estábamos quedando que era un departamento pero les dejo estas fotitos Oigan ya comenzamos el tour de turismo con mi correlof Y el primer lugar es la moneda ¡Túquiz! ¡Oh! Planeamos pasar al museo que estaba detrás de la moneda pero estaba cerrado por la ceremonia que le hicieron a la muerte del expresidente Sebastián Piñera Así que nos tuvimos que ir por una calle cercana a la moneda camino al Palacio Pereira Les dejo este par de fotitos de lo que fue la visita al Palacio Pereira El tour más a fondo del palacio lo pueden ver en otro blog de Santiago que lo pueden encontrar en mi canal Anduvimos caminando bastante como pueden apreciar y cuando llegamos al Paseo Ahumada nos encontramos con la librería antártica Y adivinen mi Polala me regaló un libro así que me llevé un recuerdito Luego de eso seguimos recorriendo y queríamos llegar a la plaza de armas pero estaba cerrado por lo mismo que les contamos Pero igualmente pudimos ir a comer a los locales que están alrededor Seguimos con el tour y ahí fuimos al barrio París Londres que nos costó encontrarlo y nos perdimos, nos cansamos Fue toda una mezcla de emociones pero logramos llegar, nos sacamos un par de fotitos, mayormente yo Y luego de eso nos fuimos a la Biblioteca Nacional ¡Gracias! ¡Gracias! Por el camino pasamos por fuera del Teatro Nacional también Y luego llegamos por fin al Museo Bellas Artes Aquí yo también ya lo había recorrido pero en todas las veces que he ido lo recorro como muy rápido No me tomó muy bien el tiempo para apreciar todo así que se los recomiendo visitarlo y apreciar bien cada una de las exposiciones que hay Literalmente al frente te encuentras con el Castillo Forestal que es una cafetería y con el Parque Forestal que puedes recorrerlo Y es muy tranquilo, fue una muy buena experiencia aquí pasando tiempo de calidad Vimos a gente con sus perritos, gente con su familia, gente haciendo ejercicio Así que fue un muy buen panorama, se los recomiendo Y al final del parque te encuentras con una estación de metro cercana así que muy conveniente Nos fuimos de vuelta a casa a cambiarnos de outfit ya que decidimos ir a visitar el Costanera Center y necesitábamos nuevos outfits Las fotitos son de antes de entrar al Costanera Adentro nos pillamos con mi prima que la saludamos un ratito Ella vive y trabaja allá Luego de eso decidimos recorrer un par de tiendas, vitrinear Y no sabíamos si ir al cine o jugar en Happy Land Pero debido a la hora era muy tarde y no queríamos arriesgarnos Así que solamente fuimos responsables, hicimos las compras para la cena y para el resto de los días Y volvimos a casa Para finalizar este primer día en la noche cocinamos juntos esto que nos encanta Y lo acompañamos de un cóctel o trago que pillamos que estaba rico Segundo día Y bueno en la noche no nos quedamos hasta tan tarde así que pudimos despertar algo temprano Desayunamos y salimos hacia el zoológico que era uno de los lugares que planeábamos ir sí o sí Y si no me equivoco las entradas estaban gratis en ese momento Hoy día es el día 2 y vamos al cerro San Cristóbal Sí, ayer no grabamos mucho, o sea grabamos y sacamos fotos No es que no nos encargamos de disfrutar No bloqueamos Pero hoy día es el día 2 y les vamos a mostrar qué haremos Sí Sí Estamos esperando el trencito Y eso Bueno como ven aquí es la calle Pionono y pasamos por el río Mapocho Y seguimos derechito y llegamos a la entrada del zoológico Aquí ya estamos más o menos arriba Y apreciando la vista que está muy bonita la verdad Llena de edificios pero bonita Aquí ya está ¡Suscríbete! 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 ¡No me staligo no estoy esperando! Oh my god. Bueno, y antes de irnos, antes de bajar, nos sacamos este par de fotitos y nos fuimos. En la misma calle de la entrada del zoológico encuentran muchos, muchos lugares para comer y beber, tanto en familia como en pareja, lo que sea. Y nosotros decidimos ir a este lugar, Garaje Oklahoma, que había una promoción de dos mojitos por $5,000, así que eso nos tentó y fuimos. Además pedimos unas papitas con una salsita exquisita, así que yo los recomiendo para que vayan a visitarlo. Luego de dos rondas de estos mojitos, nos trajeron estos dos shots de regalo, que no recuerdo el trago que traían, pero estaban deliciosos. Luego de eso volvimos a casa, pasamos una tranquila y relajada tarde, luego se nos antojó sushi, pedimos, después compartimos un ratito, un trajito. Y escuchamos música, jugamos cartas y luego descansamos para el último día. En el tercer y último día, la verdad yo planeaba que fuéramos un museo, pero yo misma fui la que decidí dormir más. Y bueno, cuando nos levantamos en la tarde, fuimos a visitar a mi familia paterna. Estuvimos ahí, pasando la tarde, luego en la casa de mi papá, y en la noche ya nos trajo en auto, ya que para ir en metro ya era más peligroso. Y bueno, en esta última noche aprovechamos de compartir lo último que nos quedaba, hacer nuestras mueletas y descansar para irnos al día siguiente. Y llegó el día de volver a casa. El día domingo a la mañana nos fuimos al terminal a tomar bus, vuelta, pero antes desayunamos estos ricos completos que pueden ver. Y después nos subimos a luz, ahí nos pusimos a ver una película, La vieja guardia, que está en Netflix. Y estuvimos durmiendo, despertando y así hasta llegar. Y cuando llegamos decidimos comer estos completitos en el terminal y luego pedimos un Uber para volver a casa. Eso fue todo por el vlog de hoy, espero les haya gustado mucho, si es así ya saben qué hacer y nada. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.